Hola, Edu Pidal, de Onda Cero. También leemos a los representantes de Bale decir que su relación con usted es nula, que no hay una buena relación entre Bale y Zidane. ¿Usted habla habitualmente con Bale? Porque nos extraña que usted diga, por ejemplo, que Bale no le pide permiso para marcharse a Londres, que tiene permiso el club pero que con usted no lo habló. Que Bale se marche del campo con el Madrid empatando a cero con el Betis y que no lo hable con usted. ¿Usted tiene buena relación o no? Sí, sí. Nos decimos todos los días, buenos días, todos los días. Y yo quiero, no, pero de verdad, me quiero a mis jugadores. No podemos tener todo la misma, ¿cómo se dice? La misma cercanía, pero nunca me ha pasado nada con Gareth. Mismo en la dificultad de este verano, ¿sabes? Cuando se tenía que marcharse al final, ¿sabes? La situación es esta. Está aquí, yo estoy contento, el jugador es muy bueno. Y lo de... Pero vosotros también, y hay un mensaje para vosotros. Vosotros tenéis que dejar de decir siempre lo mismo que se ha ido antes del final. Porque antes del final, yo cuando jugaba pasaba lo mismo, ¿sabes? Se podía ir antes de un final del partido, por cualquier razón, ¿sabes? Lo importante es que los jugadores estén y estuvieron, que sea Bell, que sea James, que sea todo, antes del partido, al descanso, está con el equipo apoyando. Al final, buscáis cosas que no, por lo menos no por ahí. Porque esto, cada uno tiene su derecho, pero están con el equipo.